Las implicancias que tiene la tecnología del seguimiento individual nos permite empezar a conocer cosas importantes. La Argentina hace dos o tres años ya se introdujo en esto de medir las eficiencias de conversión, el consumo residual. En este mapa vemos por ejemplo la gran dispersión alrededor de ese concepto de consumo, o sea los animales que comen más de lo esperado o que comen menos de lo esperado para un determinado aumento de peso, podemos ver que hay dispersión y que hay cosas muy interesantes, que hay animales que comen menos de lo esperado por ejemplo en el cuadrante inferior derecho pero aumentan más de lo esperable para ese grupo. Consecuentemente podemos identificar, como yo decía, animales eficientes, ver si eso se transmite a sus generaciones o a su progenie e incluso evaluar desde la progenie a los progenitores. Eso se está haciendo en muchas partes del mundo, va creciendo rápidamente.